Ellos perseveraron hasta el fin, ciertamente. En celebración de los primeros pioneros que llegaron al Valle del Lago Salado en 1847, el presidente M. Russell Ballard, del Corum de los Doce Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dedicó un nuevo monumento. El monumento se inauguró en el Parque de Herencia This is the Place en la ciudad de Salt Lake para reconocer las aportaciones de aquellos pioneros afroamericanos en libertad o esclavitud quienes fueron entre los primeros en llegar y ayudar en el establecimiento de Utah. Las estatuas honran a Green Flake, dos hermanos, Hark Whales y Oscar Smith, y Jane Manning James. Es un día especial para nuestro estado, para celebrar a todos los que empezaron aquí en nuestro estado, especialmente los pioneros negros que en lo pasado nunca tenemos la oportunidad de celebrarles a ellos. El presidente Ballard estuvo acompañado por el élder D. Todd Christofferson del Corum de los Doce Apóstoles. Aún con la carga tan pesada de la esclavitud, hicieron lo posible en su contribución, su aportación para el bien de toda la comunidad. Y para mí nos dice a nosotros, quien quiera que seamos, que cada uno puede hacer su parte, puede contribuir su granito de arena, como decimos. El monumento tiene un profundo significado para Denise Morris y los miembros de su familia, quienes son descendientes y tataranietos de Green Flake. Este fue posible gracias a donaciones privadas. Servirá como un lugar de aprendizaje, reflexión y sanación. Gracias.